Buenos días, ¿sabéis lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas galletas para decorar y vamos a necesitar 500 gramos de harina 250 gramos de mantequilla 1 huevo 1 cucharada de esencia de vainilla y 150 gramos de azúcar Con estos ingredientes vamos a hacer unas magníficas galletas que van a ser ideales para cumpleaños de niños porque yo tengo un molde de un niño pero también está el de la niña y vamos a disfrutar haciéndolo Vamos a ello En este recipiente hemos puesto la harina y la azúcar Le damos unos cuantos movimientos para mezclar el azúcar con la harina Primero metemos los sólidos y ahora hacemos un pequeño agujero en el centro y vamos a añadir la mantequilla derretida Así será mucho más fácil manejarla Movemos un poquito y añadimos el huevo y lo mezclamos y lo mezclaremos también De todas maneras después lo mezclaremos todo con la mano que nos será mucho más fácil Y por último la cucharada de esencia de vainilla También se puede echar en polvo que en algunos sitios lo tenéis en polvo Yo como lo tengo líquido pues líquido que lo echamos y ahora mezclamos todo eso bien hasta conseguir una masa homogénea y que no se nos enganchen los dedos Si se nos enganchan los dedos volveremos a echarle un pelín de harina Ahí vamos Ya retiramos lo que es la pala o sea la cuchara de palo y lo vamos a hacer con las manos Después lo volcaremos todo en la mesa de trabajo y lo amasaremos mucho mejor Voy a proseguir haciéndolo y cuando lo tenga avanzado os lo vuelvo a enseñar Ahora lo hemos tumbado todo a la mesa de trabajo como ya no gotea nada y ahora lo amasaremos todo bien hasta tener una masa homogénea y que todos los ingredientes estén bien integrados Yo voy haciendo y cuando ya casi la tenga os la enseño Ya tenemos la masa compacta ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a envolver en plástico ¿Vale? Y lo vamos a introducir en la nevera para que nos coja consistencia y podamos trabajarla mucho mejor Así ¿Veis? bien envuelta y lo he dicho a la nevera una media hora aproximadamente yo la tendré mucho más porque me tengo que ir a comprar Ya hemos sacado de la nevera lo sacamos del plástico y lo vamos a extender con el rodillo si vemos que se nos pega lo que vamos a hacer es echar un poco de harina ¡Ay de arena! ¿Cómo estoy? de harina en el lugar de trabajo también podríamos echar azúcar glass pero es mejor la harina si no la galleta nos quedaría muy dulce y ahora va a ser extenderlo con una capa muy fina de un medio centímetro más o menos lo he dicho si veis que que se os pega harina en el fondo del lugar de trabajo claro ya tenemos extendida la masa y lo que vamos a hacer es con el molde aprovechar los espacios lo máximo posible y apretamos y de esa manera iremos haciendo las galletas después sacaremos la parte restante y volveremos a amasarla así a ver aquí nos coge otro no espérate que le pillamos la pezuña así y así hasta conseguir que toda la masa esté hecha yo voy haciendo y cuando las tenga ya marcadas os lo enseño ya hemos marcado con la primera con la primera y ahora con cuidado este no se nos ha marcado muy bien pero bueno con la primera sacamos todos los restos de masa y lo que sobre de masa volveremos a amasarlo así para volver a seguir haciendo galletas ahora lo hornearemos unos 15 minutos a 180 veis como van quedando los muñecos pues apa yo prosigo quitando los restos y cuando los tenga en la bandeja de horno os lo enseño aquí tenemos los retales de las galletas volveremos a amasarlos y volveremos a hacer galletas y ahora veréis las que tengo en la bandeja y estas son las de la bandeja ahora cogeremos y las meteremos en el horno como os he dicho a 180 unos 15 minutos si no cuando veáis el borde todo doradito significará que ya estarán vamos a ello veis ya las tenemos horneadas se nos han tostado un poco más de la cuenta pero bueno tienen buena pinta pues estas serán nuestras galletas para decorar si es que llegan para el momento de decorar las podemos decorar con glasa real o las podemos decorar con fondant ya veremos lo que hacemos ahora vamos a hacer pues ya tenemos listas las galletas para decorar espero que os haya gustado y hasta la próxima receta en la próxima receta os enseñaré a decorar las galletas con fondant y que nos salga algo parecido a esto